Miren, ya que estamos hablando de bocas y tal y todo lo demás, el tema o la noticia que viene a continuación tiene que haber con bocas, pero con bocas sucias. ¡Ay, qué asco! ¡Con bocas plebes! ¡Con bocas cochinas! ¡Qué asco! ¡Ya yo no puedo ayudarlo! ¡Mea! ¡Ya no puedo ayudarlo! ¿Ustedes recuerdan la canción prohibida? La bebé. La bebe leche. ¿Por qué tú te la sabes? De una vez. ¡Mea! Quizás si usted es sensible se encontrará en este video indignante. Nauseabundo. ¡Asqueroso! Purulento, ¿eh? Purulento. Purulento, lo mismo, purulento. ¡Píralo! Purulento, purulento. ¿Qué es? Solo me llama pausa, una magnética, y no se enamora, solo quiere ver la leche. ¡Ay! Sin cara encima de mí, ella es... ¡Ay! 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 Yo me he prestado pena y vergüenza. No, no, pero ya vamos a hablar en serio. ¿Dónde están las autoridades competentes que permiten que en un liceo público, una escuela pública, tomen como himno nacional el tema de la bebe leche? Porque ya, eso no es el primero. Ya estamos cansados de escuchar a los niños cantar la bebe leche. Yelida, ya, Yelida, es muy doble moral, porque Yelida... La directora de ese colegio, ¿dónde está el director? ¿Dónde está? Porque siempre hay que buscar un culpable, pero... Los profesores, ¿dónde están? Hay un dicho muy viejo que dice que la educación empieza, ¿por dónde? Espérate. ¿Por dónde? Espérate. Entonces, ¿es culpable la gente del plantel? Claro que sí. Por los padres. Permiso, si en mi casa yo no permito que se escuche ese tema, y mis hijos, yo confiando, dejo que vayan al colegio para que la profesora y el director permitan que cante el liceo de leche. Espera, Yelida, ¿por qué tú crees que cuando hayas clases de arte, es la canción? Y los profesores, los profesores, ¿dónde están los profesores? Le voy a explicar algo. Definitivamente estamos muy mal. Eso no sabemos. Como si en literatura dieran la letra de la partita canción. Pero, perdón, pero, Aliavi, no sé si ustedes lo sabían, no sé si tú lo sabían, y tú lo sabes, ¿ustedes sabían que el Ministerio de Educación eliminó moral y cívica? Hace tiempo. Hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este tipo, si te quitan esas materias, moral y cívica, que son las primeras necesidades, entonces, todo esto está pasando. Mira, ayer, a nivel nacional. Siempre hay un origen, lo que pasa es que no vemos más allá de la nariz. En el día de ayer, a nivel nacional, se celebraba el Día del Estudiante. Imagino, varios actos de diferentes colegios, escuelas públicas, se celebraron. El DJ que colocó la canción pidió disculpas, dijo que cometió un error de su parte. Pero ahora bien, no hay que sacrificar tanto al DJ. Es como dice David, los papás que no verifican. Los profesores, ¿dónde están? Sus hijos, perdón. Bailando. Me imagino que en un momento determinado, cuando los profesores del plantel educativo y la dirección se dan cuenta, mandaron a cancelar todo esto. Pero el error no está en el DJ, que están escuchando a nuestros hijos, porque se la saben clarita. Le ponen a cantar el Día Nacional y no te la cantan. ¿Dónde la escuchan? En sus casas, en sus smartphones, en sus tablets, en su computador. La buscan, porque se supone que en radio y televisión está censurada. Parece que al DJ le dijeron, o pide disculpas o no te pagamos. Le pide disculpas, le pide disculpas. Vamos a ver el video del DJ pidiendo disculpas y liberando de cualquier responsabilidad a los directores del plantel educativo. Bueno, yo soy responsable, el director. Saludo, buenas noches. Mi nombre es DJ Pantera, el responsable de la tocada de dicha canción prohibida, La Bebé, en el liceo donde se realizaba una actividad sobre los valores. Y nada, hago este video para pedirle disculpas al país y a los directores, quienes no tuvieron nada que ver con la sonada de la canción. Yo soy el responsable de que la canción se reproduciera en el liceo. Pero en el momento que comienza la canción, que comienza, porque yo estoy viendo ahí que tienen más de un minuto, ¿dónde estaban los directores? ¡Cantándolo, mami! Los profesores que cuando oyeron que era el tema, se supone que debieron de ir donde se evoca, de molleja, y decirles, quita ese tema que está prohibido. Esos niños duraron un minuto ahí entero cantando el tema, y los directores, ¿dónde estaban? Y los directores, ¿dónde estaban? ¡Premiando, pero no fue tan canca! ¡Los que contrataron a Pantera, ¿dónde estaban? ¡Lelida, no fue la escuela que le enseñó la canción! ¡No fue la escuela que le enseñó el tema! ¡Sí, bueno, profesor! ¡Se lo aprendieron en sus casas! Pero si ahí hubiese visto autoridades responsables, si hubiera profesores responsables, inmediatamente empieza el tema, le dicen a Pantera que lo quiten. ¡Pero no! ¡Una hora, una hora! ¡No sabemos si lo quitaron! ¡Pero tú no! ¡Ya te duraron una hora! ¡No, vamos a poner el video! Está lloviendo sobre mojado, yo no voy a discutir la misma estupidez, porque Lelida piensa que uno vive en Irlanda. ¡Está turco! ¡Ajá! ¡Por lo menos! Como que las leyes se van a aplicar. ¡Sí, pero los profesores! ¡Estamos jodidos porque las leyes no se aplican! ¡Pero los profesores que estaban pidiendo a los niños! No, por eso, ya yo apliqué el origen.